En fomento a la libertad de expresión y por diversión, cerca de 696 personas participaron en la actividad de Ofrenda a tu Ex, organizada por el Zoológico y Acuario de Nuevo Laredo. La dinámica consistía en nombrar a una cucaracha con el nombre de una expareja y, posteriormente, ofrecerle insecto como alimento a los ejemplares que viven en el recinto. La dependencia informó que el miércoles 14 de febrero de las 16 a las 18 horas, todas las personas interesadas en formar parte de la actividad podían acudir, previo registro electrónico, a las instalaciones ubicadas en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, en la Colonia Viveros. Aunque en un principio el zoológico afirmó que las existencias para Ofrenda a tu Ex se limitaban a 500 insectos, al final fueron 696 cucarachas las que fueron empleadas como alimento para monos, titís, lémures, mapaches, zorrillos, cuatís, varanos del Nilo y dragones barbudos. Y sí hemos tenido muy buena respuesta, hay personas que ya superaron pero quieren aventarse la misión esta y todos nos la estamos pasando muy bien aquí. Las cucarachas son de granja, nosotros hicimos un bioterio para que nosotros le ofrezcamos a los ejemplares de vez en cuando. Además de la modalidad presencial, el zoológico de Tamaulipas ofreció la alternativa de participación vía remota, por ello, personas de diversos estados de la República y Estados Unidos se unieron a la actividad. En ambos casos, la participación tenía un costo simbólico de 30 pesos por ejemplar y se limitaba a la adquisición de dos cucarachas por persona.